Diferencias de Photoshop y Procray. Photoshop tiene más filtros que Procray y puedes usarlo en toda la ilustración a diferencia de Procray que solo te permite usar un filtro por cada capa. Y si pones un filtro en Procray en toda la ilustración no se va a poder. El costo. Photoshop pagas mensual alrededor de 21 dólares o 50 dólares si quieres tener el paquete completo de Adobe. Mientras Procray solo una vez vas a pagar alrededor de 13 dólares. Y antes de seguir el video voy a explicar por qué se compara Photoshop con Procray y no Illustrator con Procray. Primero, esta es la segunda vez que explico sobre el uso de Photoshop en ilustración. Si has mirado otros videoines del canal, Photoshop se creó en un principio para fotografía, efectos. Es más, si miras el documental de Light & Magic en Disney vas a entender el trasfondo de todo. Con los años al tener tantas funciones Photoshop, los ilustradores empezaron a usarlo. Y por supuesto que se puede hacer ilustraciones por las herramientas y funciones de arte finales, que muy pocos tienen otros programas. Como lo empezaron a usar la gran mayoría de ilustradores, casi todas las grandes empresas y medianas te aceptan los formatos PCD, tanto para Concept Art, Editorial, Publicidad y más. Las imprentas lo mismo, en su mayoría te van a aceptar formatos en PCD o ID Illustrator, mejor dicho todo lo de Adobe. Por otro lado, Illustrator se creó para gráficos vectoriales, donde se pueden hacer ilustraciones, pero en vectores. Es decir, imágenes escalables sin que se pixelen, a diferencia de Photoshop que trabaja con píxeles. Pero con la llegada de la IA ahora todo es más fácil, entre comillas. También en Illustrator se trabaja todo lo que es diseño gráfico. Procray es un programa especialmente creado para ilustraciones y se inspira de los grandes programas de diseño, fotografía e ilustración. Se creó en el año 2011. Ahora, ¿por qué comparar Photoshop con Procray? Respuesta práctica por tener las mismas similitudes en su gran mayoría. Vamos a ver que Procray se trabaja en píxeles igual que Photoshop. No se trabaja con vectores. Espero que esta primera parte haya resuelto tus dudas. Recuerda que voy a dejar mi Master Tutorials Vol. 1 aquí, donde podrás aprender a crear una portada y contraportada en Photoshop para el libro ilustrado, el arte final de la portada, tres técnicas de ilustración mixta en Photoshop, editar un video vertical desde cero en Premiere y mi sistema de redes sociales para que seas constante y todo el trabajo sea más fácil en los contenidos de ilustración. Ahí te explico mi método secreto. Además, tendrás los archivos PCD, pinceles que se usan en cada tutorial y mucho más. También te dejaré todos mis recursos de pinceles para Photoshop, Fresco y Procray aquí. Ahora, si no sabes nada de Photoshop, te invito a mi curso gratuito de Photoshop desde cero, que lo vas a encontrar en la descripción. Ahí le vas a hacer clic y vas a aprender todo muy fácil. Vamos con las siguientes diferencias. En Procray sí puedes exportar a PCD, pero de Photoshop a Procray no. Si bien se puede abrir un PCD, no es la misma compatibilidad. En Procray puedes grabar tus procesos fácilmente. Photoshop no tiene esa opción. Hay inteligencia artificial en Photoshop para reducir tiempos en los procesos. Procray aún no lo tiene. Los trazos tienen una tecnología más fácil para Procray. Puedes hacer este tipo de trucos. En Photoshop no. Salvo que uses la alternativa de suavizar. Pero aún así no tiene esa tecnología. Photoshop aún no tiene la capa de referir o de referencia, que permite pintar fácilmente, a diferencia de Procray para otro tipo de técnica de ilustración. Paleta de colores. Puedes arrastrar una imagen en Procray y se te crea automáticamente los colores. En Photoshop todavía no hay esa alternativa. Se pueden pasar los pinceles de Photoshop a Procray, sí. Pero de todas maneras debes configurarlos. Porque al pasar muchos de ellos van a cambiar. Por eso hice un paquete aparte de Procray, ya que tuve que cambiar toda la configuración de todos mis pinceles. En cuanto al lettering se presta muy bien Procray por la función de estabilización. Es mucho mejor hacer lettering en Procray que en Photoshop. Capas y grupos. Si bien ambos programas se pueden hacer ellos, Photoshop gana porque es más rápido organizar los grupos. Sobre todo cuando tú estás usando la versión de escritorio. Porque si comparamos la versión de Photoshop iPad y Procray, por supuesto, ahí los dos estarían similares. La interfaz de Procray para muchos es más amigable que Photoshop. Por eso vas a ver que la gran mayoría que en estas épocas está empezando en ilustración se va primero para Procray. Pero con Photoshop muchos se asustan por la cantidad de funciones que tiene. Pero te recomendaría de todas maneras primero empezar con Photoshop y sobre todo cuando tienes un curso gratuito desde cero que lo voy a dejar en la descripción. Y vas a aprender todo muy fácil porque una vez que domines la base de Photoshop vas a poder dominar todas las bases de los demás programas para diseño e ilustración. En Procray solo se puede usar un determinado número de capas dependiendo del tamaño que uses y por supuesto la resolución. En Photoshop se puede usar más, no hay un número que te limite. En Photoshop puedes crear mocax, en Procray todavía no hay esa opción. Por eso en el kit de redes sociales están los mocax para Photoshop. En Procray no se pueden crear vectores. En Photoshop de todas maneras está la opción de crear capa inteligente y tener la pluma. Y como son de la misma familia de Adobe por supuesto puedes pasar un vector a Photoshop. Se va a volver a píxeles pero si le pones como una capa inteligente entonces vas a poder manipular mejor ese objeto que pasas de Illustrator a Photoshop a diferencia de otros programas. En Photoshop puedes ahorrar más tiempo que en Procray ya que puedes colocar atajos. En Procray también si bien están los atajos solamente podemos usar todo lo que es gestos ya que tenemos que utilizar el iPad. Si Procray tuviera una versión en escritorio seguro que tendríamos más atajos con diferentes tipos de teclas. Photoshop puedes usarlo en versión escritorio que es la más completa con Windows, Macbook y otros. También en versión iPad pero no tiene tantas funciones como la de escritorio. Procray solo puedes usarlo en iPad y en iPhone está la versión de Pocket. Conclusión, ambos programas son muy buenos. Para muchos Procray es más fácil para empezar y tienes geniales opciones para animar. Photoshop también los tiene, pero es cuestión de gustos. Para otros es importante empezar con la base de Photoshop para dominar los demás programas. A mí en particular me gustan ambos programas, pero en cuestión de artes finales siento que se lo llevaría a Photoshop. No sé qué pienses, déjame en los comentarios cuál usas más actualmente. Y no te olvides que voy a dejar todos mis recursos de ilustración y dibujo en el comentario fijado y en la descripción. Suscríbete, comparte y deja tu super mega like. Nos vemos en un próximo video.